Hola a todos, chicos, ¿cómo estamos? Vamos a ver ahora una partidita del trickster ¿Vale? Una partidita del trickster En la que vamos a estar jugando Con él, probándolo A ver qué nos parece, jugaremos también contra él A ver qué opináis, ¿no? De si merece la pena, si Si no, si es un personaje potente, en fin Eh, me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? A ver cómo lo veis Venga, vamos a probar el trickster Predator, vale, 4,6 ¿Vale? El personaje real es 4,6 En toda la velocidad Slenderman me encantaría Vale, buena Ya tengo el evento Jeeper Creeper Otra opción más Es que hay mucho todavía, ¿eh? Pero, a ver, Chucky es Chucky O sea, es que Chucky, ufa, lala Un mes más siendo alfa Cienfuola, cienfu, cora Cada vez que entro a tu stream Empieza a hacer calorcito Cienfuot, cienfu Trampilla Jeeper Bueno, gracias Pues los 15 mesazos Y bienvenido Hoy estamos, mira, estamos probando al Chucky Ahora un poco el trickster porque lo han cambiado 4,6 se mueve ahora Hostia Bueno, vale Dura menos Y lo vuelvo a tener ya Es que tengo el poder Y otra vez Es que vale Son Dos cuchillos más Los que tengo que meter de mano Pero es que tengo El poder todo el rato Me ha encantado Miners Me gusta mucho Es muy divertido jugar Me da miedo Cuando se juegue contra él En serio Vale Porque ahora mismo Es nuevo La gente no se ha dejado contra él Es nuevo La gente no se ha dejado contra él Y todo el rollito Mierda Ahí, coño ¡Ay, coño! Pero muy poco Realmente poco Tier Claro, es que me da miedo que Sea más No saber jugarlo Que tal por lo del incógnito y demás Podría ser un tier Abajo Podría ser un tier abajo, gente Es que me da mucho miedo Es que es un personaje Muy diferente a todo Es muy difícil de catalogarlo Es muy difícil de catalogarlo Porque es un personaje de sigilo Coño Buena la Ribot Pero ahora ¿Veis? ¿Veis? Opa, Lola, boludo Ya pa'lante, coño Vale ¿Vale? ¿Lol? ¡Pumba! Y era menos Es que claro Y Puedes ser tercera persona Mindgames Tengo que ver la adaptación Pero me parece de lo mejor Que ha salido en mucho tiempo ¿Vale? Me parece de lo mejor Que ha salido en mucho tiempo Creo que va a dar mucho juego Creo que va a ser Desde Wesker Atentos Desde Wesker De lo más divertido que ha salido Desde Wesker Quizás este sea El DLC más divertido Que haya salido Pero me da miedo A que la gente Le acabe pillando El truquillo de verlo ¿Y esto, tío? Ese me da tiempo De irlo dos veces Y ojo al trister Chicos Ojo al trister ¿Qué tal ves? ¿Serías Menchuki? Desde luego Desde luego Pero si estoy mirando De gastarme 100 papos En el muñeco Tamaño real Que me encanta Chucky Es que tengo Vamos Un favoritismo Pero cuidado Porque me pasó mismo Con Ghostface A mí me gusta mucho A nivel visual Porque es como La parca Y a mí me encanta La parca Me encanta la muerte La parca Toda esa estética Me encanta Y Ghostface Es eso Pero A la vez Claro Luego es un personaje Que bueno Putos locos ¿Eh? ¿Dónde vas? 100 pavos 100 pavos Lo he visto De tamaño real Un Chucky A ver No lo voy a comprar No lo voy a comprar Voy a negociar A ver si podemos hacer ahí Un código amigo Pero No os crezcáis Pero si me parece una salvajada Vamos Lo que pasa es que Ya llevaba detrás de ello Llevaba detrás de ello Ya hace Año y pico Es demasiado Es demasiado Es una calentada Ahora con todo el puto hype También te digo Una calentada Con todo el puto hype Vale Y será Que aproveche Ya lo cargué Hola ¿Lul? Estás muy fino Hasta luego ¿Eh? ¿Qué ha debido hacer eso, bro? ¿Vamos a cenarte? ¿Vienes? ¿Estás a media hora? ¿No? Sí, sí Ahora mismo voy ¿Ahora? Ahora mismito voy yo A ver También os digo una cosa Este personaje Mirad Cómo se nota Que ya saben jugar contra él ¿No? ¿Por qué? Porque La chase Es relativamente rápida Todo lo que tú quieras Pero mira Cómo cuesta ganar Pero mira cómo llevan dos motores No ha matado a nadie ¿Os dais cuenta? El triste no va a salir así Agua Fiestas Agua Fiestas Eso decían de la honra, ¿no? Me está interesando mucho esta historia No me está interesando mucho esta historia, gente Aunque sea un 4,6 Hostia Aunque sea un 4,6 Al final Se para para lanzar cuchillos Gente firmando Y me lo creo, ¿eh? Vale Que me queda uno, ¿eh? Bro Ya Pues mirad la partida Tampoco es la gran cosa, ¿eh? Es decir Lo de rebotar, ¿no? Porque claro Con todo el rato El poder, ¿no? Vale Stop No 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 Ay 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 Pero mirad, ¿no ves? Tampoco es la gran cosa Realmente si Si no estás en campo abierto ¿Vale? Tampoco es la... A ver ¿Qué quieres que os diga? Que está bien, ¿eh? Que está bien Que está más tal, pero Ganas, Chase Todo lo que tú quieras Pero como tú no lees Te vas a seguir comiendo los mocos, ¿eh? Como no tú no lees, te vas a seguir comiendo los mocos ¿Quieres permiso de comentar algo? No jamás Puedes Comenta Dicen que es un buff Al triste En realidad es un nerfeo horrible ¿Por qué un nerfeo? ¿Te has preparado ya? ¿Qué? ¡Oh! ¡Míralo! ¡Qué cabrón! El evento dura muy poco Es que el evento es para Prácticamente Tenerlo en un campo abierto Y darle ¿Lo mejoraron en todo? No No lo mejoraron en todo Subieron cosas Mejoraron cosas Y empeoraron cosas Ahora hace falta más cuchillos Para tumbar ¡Eh! ¡Me cago! ¡Me mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me cago en todo! ¿Qué hacen? ¡A que te cojo! Por cierto Si en un main event Acietas muchos cuchillos El próximo main event Que hagas Durará más Hasta tres segundos más Eso es donde lo has visto ¡Eh! ¡Eh! Pero casi todo Lo que le bajaron Es el menú corrupción Lo que lo mejor Lo tienes que tener pegado Al superviviente Para usar el evento Claro Es que al final El evento O lo tienes muy junto O Te empiezan a dar vueltas No sé Me parece circunstancial Al final ¿Dónde vas a ganar la Chase? Hemos visto al principio Z, Z, Z Hemos visto al principio ¡Eh! Como reventé En la Chase Pero luego al final No Luego al final Ya Doblándote Esquina, esquina, esquina Esquina Tampoco pudo ser Tan jarto ¿Sabes? Tengo un addon Tengo un addon Para que me Haga falta Dos cuchillos menos Tengo un addon De que Número de cuchillos necesarios Para alcanzar el evento principal En dos Ah, vale Perdón Perdón, perdón Estoy en los cuchillos necesarios Para el Para esto Me parece muy mejorado Pero no roto Ahí está Star Game O sea, está mejorado Pero no deja de ser un personaje Que quizá Tampoco gana la Chase Tan rápido Que te la acaba ganando Sí, pero no tan rápido Como para que sea inviable Jugarlo ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha molado? ¿Os ha gustado? ¿Lo veis bien? ¿Lo veis fuerte? ¿Lo veis débil? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis? Vamos a echarle un Un train, ¿no? En cuanto salga el día 28 Y lo jugaremos ya en diversos ambientes Seguido Estoy en Twitch Cienfogoson De domingo a jueves Y recordad Mi nombre es Cienfogos Si tú estás asocioso Yo Estoy online Nos vemos Cienfogos